Rodrigo está respondiendo a todas las preguntas que uno le hace y haciendo un relato muy detallado de su historia y su versión de los hechos. Después veremos si lo que cuenta es verdad y si se puede probar. Él había adelantado que iba a dar toda la información que poseía en cuanto a nombres, socios, socios ocultos. ¿En ese sentido se avanzó? Está hablando de toda su actividad, está dando nombres. Todavía no podemos mencionar si hay socios ocultos o no, sino vamos a esperar a que termine la audiencia para ver el resultado de esto. ¿Qué datos da y si son datos creíbles y si son probables? Durante la jornada ayer dio muchos nombres porque inclusive se habló de que lo habría mencionado un empresario cordobés muy importante. ¿Se habló de qué empresario? ¿Ese que está en la OCE? Él ha mencionado a casi todas las personas que figuran en la investigación, pero yo no puedo decir todavía en calidad de qué los menciona y tampoco decir que está aprobado porque él lo diga, sino que su versión será contrastada con la prueba y veremos si confirma o descarta algunas versiones. Él habla de que es cierto que esto era una mesa de dinero y que es cierto que él participó. Después da su versión de en calidad de qué participó y quiénes más pudieron haber estado. ¿Ya dio precisiones desde cuándo funcionaba como mesa de dinero? Él sostiene que esto desde que él está ahí funcionaba como mesa de dinero. O sea, desde antes del 2008. Año 2008 es cuando él empieza, sí. Su cliente confirmó que eso funcionaba desde 2008, contradiciendo a Fabián Maidana. Sí, 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 totalmente. ¿Sabía que Maidana sabía que allí funcionaba una mesa de dinero desde el principio? No sé si dijo así exactamente, pero bueno, de cierta manera, en algún momento Maidana tendría que haberlo sabido. Bueno, ¿de que había dinero en negro en esta financiera? Dinero en negro, no, no, no se habló de eso.